¿Qué pasó? ¿A mi hija? No, 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 no ¿Quién la busca? ¿Y tus papás dónde están? ¿De qué familia eres? ¿De dónde eres? No, 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 no ¿Tú crees que estas horas son horas de buscar a mis hijas? No, 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 no Aquí no vive nadie ¿A mía? ¿A mí? ¿Tuya? Es mía No, 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 no Ni siquiera traes mariachi, ni siquiera otra banda Ni una reposado Nada traes ¿Y ese tatuaje qué? ¿Tatuajes? No, 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 ¿sabes qué? A chingar a su madre Aquí no vive nadie Papi, ¿quién era? Nadie, así voy a decir cuando vengan por ti